Bueno, señores, vamos a conocer el perfil y vamos a escuchar qué opina sobre temas fundamentales el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier. Napoleón Esteves Lavandier tiene una licenciatura en Derecho, es licenciado en Derecho de base, pero también tiene una maestría en Derecho Constitucional y tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional y tiene una especialidad en Derecho Civil y otra especialidad en Derecho Procesal Civil. O sea, es un abogado especialista en Derecho Civil y en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Constitucional. O sea, el tipo tiene una base jurídica importante. Vamos a ver parte de su biografía. El nuevo presidente del Tribunal, Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, tiene 48 años de edad. Un error para mí, porque yo considero que una persona a esa edad tiene que estar litigando, tiene que estar ejerciendo su profesión. Ser juez del Constitucional debería ser un acto de un sabio. Debe ser una persona que ya esté consagrada solamente a enseñar y administrar justicia por encima de los intereses que generan los 48 años, para mí. Pero él puede ser a los 15, si le da su gana, o a los 30 o a los 20. Yo estoy hablando de que yo preferiría una persona por encima de los 60, 65 años para que sea juez del tribunal, de Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Porque una persona a los 48 años todavía está pensando en intereses lúdicos para ponerlo de una forma diplomática. Dice aquí que nació el 8 de octubre de 1975 en Santo Domingo. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con licenciatura en Derecho. ¿Qué más dice aquí? Hasta el momento de su escogencia, Esteve Lavandier era juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. O sea, que ya está haciendo carrera en la Suprema Corte de Justicia antes de llegar al Constitucional. Bueno, si se consagró en eso desde joven, bueno, está bien. No hay problema. Y si no tiene escándalo siendo presidente de la Suprema Corte, se supone que el tipo está enfocado en su asunto y no está mirando para los lados. Tenía a su cargo conocer el proceso de diputación en operación, el proceso de los diputados en la Operación Falcón. O sea, él fue el juez especial porque habían diputado en la Operación Falcón. Ustedes saben de la provincia del Seibo, Atomayor. En la cual se imputó a los diputados Héctor Darío Feli. Que lo vi hoy a propósito accidentalmente en una actividad a Héctor Darío Feli. Y Faustina Guerrero Cabrera y Nelson Rafael Marmolejo Gil. Lavado de activos provenientes del narcotráfico. Hay tres diputados. Yo pensé que eran dos. Tres diputados. Héctor Darío Feli, Faustina Guerrero Cabrera y Nelson Rafael Marmolejo Gil. En la Operación de Falcón. Involucrado en lavado dinero proveniente del narco. Además de magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Lavandier es profesor de la Universidad Católica Madre Maestra. Donde imparte la materia de derechos de garantía. Eso es muy bueno también. El nuevo presidente del tribunal es autor de las obras. La ley 834 de 1978, comentada y anotada, publicada en el 2004 y reeditada en el 2008, 2012 y 2017. Índice de jurisprudencia civil, editada en 1998-2005. La apelación civil dominicana, 2015. La casación civil dominicana, 2010. Competencia suprema, jurisdicción penal privilegiada y recursos de revisión penal, 2012. Derecho de las seguridades y garantías del crédito, 2013. Es socio de la firma de abogados Staff Legal SRL. Y fue socio fundador de la firma de abogados Steven Esteves. Abogados consultores. Se especializa en el área de litigios civiles, comerciales y penales. Ahí está el perfil impresionante del señor Napoleón Esteves Lavandier. Entonces, vamos a escuchar lo que él le dice, lo que él presenta y lo que responde ante el Consejo de la Magistratura. Presentación, además del lobby que se hizo por abajo, que le valió para ser escogido como presidente del tribunal, teniendo competencia seria, como decía yo, la de Fidia Zaristi, por ejemplo, que fue considerado para presidente del tribunal. Y decidieron irse por el señor Esteves Lavandier. Vamos a interactuar con esta presentación cuando yo considere que tengo que pararlo. Lo paro y comento para decirle a ustedes lo que yo opino y cómo va a ser su gestión. Y entonces luego hacemos una reflexión final sobre por qué yo digo que Milton Rey Guevara fue un juez extremadamente conservador y que no respetó esencialmente la Constitución Dominicana, sino que la interpretó para acomodarla a sus intereses ideológicos. Ideológico, no estoy diciendo económico. Vamos a escuchar la presentación de Esteves Lavandier, el nuevo presidente del Constitucional, cuando presentó credenciales ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes, estimado señor Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden cinco minutos para que usted presenta al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluir esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas por un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, presidente. Saludamos buenas tardes al honorable presidente de la República Dominicana, doctor licenciado Luis Avivadier, así como a los demás consejeros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura. Como ya ha mencionado el presidente, mi nombre es Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Voy a hacer una breve presentación, trataré de hacer una breve presentación, ya que todos tienen nuestra hoja de vida en sus expedientes. En nuestra capacitación, podemos mencionar, destacar, que tenemos especialidad en Derecho Civil, realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos especialidad de Derecho Procesal Civil, en la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, así como tenemos un magíster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, en la misma Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Nos graduamos de abogado en el año 1999 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que tenemos 24 años de ejercicio. Hemos ejercido la carrera de Derecho durante 24 años. Fuimos abogado ayudante en la Suprema Corte de Justicia desde el año 2022 al 2006 y luego pasamos al ejercicio pleno en nuestra oficina privada. Luego hemos pasado a formar parte de la Suprema Corte de Justicia desde el 5 de abril del 2019, posición que actualmente ocupamos. En nuestra actividad académica podemos decir que somos docentes de las diversas universidades, sobre todo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como de otras instituciones que se dedican a la enseñanza del Derecho. En cuanto a nuestra labor doctrinal, hemos producido algunas obras de Derecho, como son la casación civil dominicana, el recurso de apelación civil dominicano, las competencias... Lo voy a adelantar porque yo leí toda esa vaina. Estamos aquí. Estamos a su disposición. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor magistrado. Vamos a dar la palabra al consejero senador Bautas Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Bueno, usted en su presentación ha tocado una partecita que me inquietaba. Antes de la constitución del 2010, este trabajo, esta aspiración no la tuvieron. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la dinámica? Para que ustedes no se me aburran, porque esa vaina es súper aburrida, todo eso. Cuando Bauta le pregunte ahora, Bauta le va a decir que el Tribunal Constitucional lo creó Leónel. Eso es lo que Bauta va a decir. Que en el 2010 fue que se crearon las altas cortes. Cada pregunta que él haga, yo le voy a dar un valor ideológico para saber cómo va, para proyectar, cómo va a ser su gestión al frente. Si va a ser una gestión progresista o si va a ser una gestión conservadora. Hay un gráfico que yo le invito a buscarlo a ustedes que se llama gráfico de Nolan. El gráfico de Nolan te ubica a la izquierda o a la derecha del diagrama del gráfico en función de qué tú opinas sobre temas fundamentales de la vida, de la sociedad, de la religión, de la economía, etc. Vamos a utilizar ese gráfico de Nolan para yo saber si el juez Esteve Lavandier tiene una posición conservadora o una posición progresista. Por la forma de vestir, por ser juez, por estudiar en la punca magma. Ya él me va dando una idea a mí. Pero yo tengo que esperar que él se prese para yo poder evaluar lo más objetivamente posible cómo va a ser su gestión al frente del constitucional. Vamos a escuchar a Bauta. Eso se encontraba en el lugar donde usted justamente se encuentra ahora. Entonces, yo no puedo desaprovechar en este escenario su condición de magistrado de la Suprema Corte de Justicia, su condición de docente dilatado de acuerdo a la información que tenemos de usted para que nos hable nos hable si pueden haber diferencias, pueden haber semejanzas, similitudes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Qué usted opina de ese traslado de un lugar a otro? Usted ha dado algunas razones, pero que nos detalle más en su condición de docente y parte ya de la Judicatura Nacional. Bien. Ciertamente, usted hablaba de semejanzas y diferencias de los dos órganos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Ciertamente, los dos órganos pertenecen a lo que se conoce como el poder jurisdiccional del Estado. Los dos comparten el poder jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia, antes del 2010, como usted bien imponía, tenía el monopolio de esa función o esa rama del Estado que es la función jurisdiccional. Hoy día, ya la comparte a partir de la Constitución del 2010 con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal Superior Electoral. Esos tres órganos conforman lo que se ha denominado las altas cortes. Esa trilogía de cortes son las altas cortes de la Nación. Y forman también, y ha sido la crítica en la doctrina de lo que se llama el poder contramayoritario. ¿Por qué forman el poder contramayoritario? Porque estos tres órganos ejercen la función jurisdiccional, pero ninguno de los tres órganos es seleccionado, sus miembros son seleccionados por el voto popular. Él se refiere ahí a lo que yo digo que yo no voto por juez. O sea, yo tengo una etiqueta electrónica en Twitter que dice yo no voto por juez. Cuando un juez falla en contra de los intereses de la sociedad es responsable del poder que lo puso ahí. Los jueces que viven soltando gente por cuarto. Los jueces chatarra. Entonces, esos jueces chatarra que viven soltando el juez que puso en libertad a Honguito es un juez chatarra. Yo no sé quién es ni me interesa. El juez que puso en libertad a Rochi es un juez chatarra. Y yo soy fan de Rochi, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del proceso. O sea, eso es a lo que él se refiere, que los jueces son delegados. Disfrutan de un poder delegado porque nadie elige a los jueces. Los jueces lo eligen por delegación los políticos que nosotros elegimos en los diferentes procesos electorales. Porque el poder político va bien. es elegido por el voto popular. Entonces, por eso se le denomina el poder que ejercen el poder contramayoritario. Y ahí se deducen, de ese poder contramayoritario se deducen muchas cosas, muchas semejanzas y diferencias. Aterrizando con lo de la Suprema y el Tribunal Constitucional, dejando fuera el Tribunal Superior Electoral, lo primero es que diferencia, la Suprema Corte de Justicia ejerce lo que es la legalidad. Es decir, es la última intérprete de la legalidad, de la ley, de la interpretación de la ley. Correcto, de la parte adjetiva. Es el último intérprete de la Constitución. De la parte sustantiva. Está clarísimo. La Suprema Corte de Justicia está compuesta por 17 jueces y está dividida en salas. En cambio, el Tribunal Constitucional es un órgano unitario compuesto por un pleno de 13 jueces. Ya. Si nos vamos a las competencias, ya sí comparten tanto Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional lo que es la justicia constitucional, pero, como ya dije, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en el caso de... Bueno, ahí él sabe perfectamente lo que está hablando porque él ahora mismo es juez de los dos. Él es juez de la Suprema y es juez del Tribunal Constitucional. Cuando seguramente y sustituya a Milton Rey Guevara va a dejar de ser juez de la Suprema, pero ahora mismo es juez de los dos altos tribunales. O sea, que él conoce perfectamente lo que está diciendo porque lo está viviendo además de que lo estudió. Va bien el tipo. Lo voy a adelantar. Ese que está ahí hablando ahora es el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que por su condición también es miembro de la candidatura. Dos senadores, Bauta de la Fuerza del Pueblo y él de El Perreo. Han denominado Choque de Trenes. ¿Qué opina usted sobre este tema y cómo entiende que debe ser manejado? Ciertamente ese era uno de los temores cuando se estableció el Tribunal Constitucional en el 2010 de si se elegía o se optaba por una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia como hay en algunos países o se elegía el tema de la creación de un Tribunal Constitucional que fue la posición que al final mente prosperó y se establecía en ese entonces esa, se atraían a colación esos temas de choques de trenes dados entre Supremas Cortes de Justicia y Tribunales Constitucionales. Es básicamente la misma pregunta, esos países que al igual que nosotros tienen esa composición bifrontal de dos órganos constitucionales separados. Uno de los casos más famosos es España. Y es que nadie le va a preguntar por los intercambios de paro ni por los presos preventivos. Que nadie le va a preguntar por los derechos fundamentales de la Constitución que empieza en el artículo 37. Precisamente donde en España había siempre un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que todavía hoy creo que se mantiene un poco. Llegaron hasta el punto que el Tribunal Supremo impuso una multa a los jueces del Tribunal Constitucional en uno de sus pleitos y los jueces del Tribunal Constitucional pagaron su multa incluso. O sea, ciertamente ese problema se ha dado. Gracias a Dios nosotros elegimos el Tribunal Constitucional y ese problema hasta el momento no se ha dado. O sea, lógicamente ha habido algunas fricciones o confrontaciones jurídicas no personales entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Es lo mismo, eso es lo mismo lo que él está diciendo. Vamos a ver otra pregunta porque esta es la de Pacheco aquí. Vamos a ver porque esa pregunta de bauta... Por un lado la irrecusabilidad de los jueces del Tribunal Constitucional y por otro lado la exigencia de una mayoría calificada para adoptar decisiones por parte de ese tribunal. ¿Usted cree que eso es correcto, que eso ayuda? ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, el tema de la irrecusabilidad como usted menciona que lo establece la ley orgánica de la 137.11 de los procedimientos constitucionales tiene una finalidad muy sencilla y es que lo que trata de preservar el legislador es el quórum de decisión para poder decidir del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de un órgano compuesto por 13 jueces que como expliqué en una de las partes anteriores es un órgano unitario unitario es decir son 13 jueces exclusivamente es decir no tienen esos jueces ni juez suplente pero tampoco tienen jueces inferiores como en el Poder Judicial que puedan venir a suplir una falta de esos jueces es decir si hacemos si aceptamos si admitimos que las partes pueden recusar los jueces podríamos tener dar una licencia para que se inhabilite el quórum calificado que lo establece la Constitución de 9 y entonces el órgano quede obstaculizado para dictar equidecisión es decir automáticamente correcto esa pregunta correcto el tipo técnicamente no tiene ninguna debilidad desde mi punto de vista vamos a ver lo que le presta lo que le presta le pregunta a Víctor favor ahora elegir cinco jueces es decir una suma importante tribunal constitucional y la suprema corte de justicia sobre el plazo razonable en los procesos y cuál es su valoración del hecho de que muchos jueces en materia penal aún vencido el plazo expreso y taxativo establecido en el código procesal penal no declaran extintos los procesos alegando circunstancia de complejidad del caso conducta del imputado entre otros que se toman en cuenta en otros países en donde su legislación contraria a la dominicana no establece un plazo legal taxativo y donde si se hace necesario tomar en cuenta esas circunstancias es el artículo 69 de la constitución tutela efectiva y debido proceso se estudia el expediente de cada quien porque es una pregunta muy puntual en mi caso porque creo que esa pregunta en mi busca a la respuesta de un voto disidente que yo tengo reiterado en la suprema corte de justicia fíjese el proceso penal en el proceso penal existe hay dos tipos de plazos está el plazo razonable que es un plazo abierto o sea lo que el juez entienda que es razonable generalmente ese plazo razonable es interpretado en el tema que estamos hablando por la corte interamericana de derechos humanos y el otro plazo es un plazo determinado que sucede el código procesal penal dominicano eligió optó por establecer un plazo de duración máxima del proceso en su artículo 148 es decir no lo dejó a que el juez entienda cuando puede terminar un caso sino que estableció un plazo específico que es máximo de cuatro años esto es importante porque esa pregunta de Víctor Fadur es una pregunta política porque Víctor Fadur lo que quiere establecer es que es lo que quiere ver qué opina este juez sobre los que están imputados por el tema de corrupción que en algunas oportunidades se deja vencer los plazos a propósito para que los tigres salgan entonces él está dando una respuesta muy técnica muy técnica inclusive que va en contra de sus aspiraciones de ser presidente del tribunal porque los que están escuchando la respuesta también son políticos y son los que están imputando a los que están procesados del PLD en este caso doña Miriam Germán Brito el presidente de la república y Alfredo Pacheco y el presidente del senado Ricardo de los Santos hay cuatro que son de los imputadores entonces en el caso de Vauta y de Víctor Fadur son representantes no Vauta es neutro porque Vauta es la fuerza del pueblo pero Víctor Fadur está representando el partido de los imputados esa es una pregunta política y él técnicamente le ha respondido incluso sabiendo que eso le puede afectar sus posibilidades le podían porque ya el caso está consumado pero me parece que también ahí pasa la prueba ética y de convicción entonces vamos a ver si le preguntan otra cosa esta es de Miriam vamos a escuchar la de Miriam hasta ahora las preguntas han sido píchamelas suaves son preguntitas vamos a ver magistrado esa imposibilidad de recusar a los miembros del tribunal constitucional no pone no podría poner al justiciable en una situación de indefensión porque por ejemplo si a mí me consta si han dado manifestaciones objetivas de parcialidad en contra mía entonces yo tengo que permitirle a ellos que conozcan mi caso una algún tipo de salida una 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 pregunta dura la de Miriam ella le diciendo oh pero entonces los jueces no se pueden objetar aunque yo tenga evidencia de que tienen una parcialidad en mi contra no porque que la constitución eso es lo que dice la ley orgánica eso es lo que dice pero vamos a ver lo que él responde podría ser que la que la recusación se decidiera con celeridad pero como que no es razonable que tú tengas que enfrentarte a un juez hostil manifestaciones públicas y ostensibles de una hostilidad frente a ti si fíjese ciertamente como usted dice el tema de la recusabilidad es algo que como está puede darse el tema de porque podríamos decir mira el tribunal constitucional no conoce casos concretos y por lo tanto no son interpartes pero si conoce interesante la respuesta este tipo es duro los casos que no son interpartes pero hay casos que si por ejemplo un amparo un revisión de decisiones jurisdiccionales un recurso de revisión ciertamente hay partes hay intereses privados y puede que jueces estén del tribunal constitucional estén inhabilitados por cierta causa de recusación lo que hay que evaluar es que quiso el que en la legislación que no está en la constitución el tema de los recusables de los jueces lo que se podría hacer es que en la práctica de la justicia ordinaria se dice que eso es incorrecto pero lo que hace la parte generalmente que le van a pedir al juez que se inhiba se dice que eso es incorrecto porque la inhibición es algo interior del juez y voluntario del juez que no me lo tiene que pedir una parte a mí pero como lo único que permite la ley es esa inhibición yo creo que ahora mismo actualmente lo único que habría es esa solución de que la parte pida al juez que se inhiba no modificar la ley eso es lo que tiene que hacer modificar la ley para que los jueces del tribunal puedan ser recusados pueden ser recusados en caso de que haya evidencia sobrada sobre su parcialidad sobre lo que yo hubiese respondido ahí que me faltó en la respuesta que hubiera sido interesante decirlo en la respuesta al diputado Pacheco cuando me preguntaba que si era correcto eso de la de la irrecusabilidad y de la mayoría del tema de la mayoría yo creo que se debe se podría evaluar si en algunos casos de las competencias del tribunal constitucional se debe atemperar y cambiar tanto lo de la mayoría como el tema de la recusabilidad ahora lo que veo con el tema de la recusabilidad es que continúa siendo un problema quién va a conocer esa recusación porque aquí es un tema de la cantidad la misma sala no podría sería juez y par puede ser el congreso en una audiencia especial una bicameral yo puedo decir una parte eso es insólito yo decirle que no puede recusar más de cinco jueces o el mismo consejo de la magistratura el mismo consejo de la magistratura se puede ser convocado de manera extraordinaria para conocer la recusación de un juez del tribunal constitucional porque eso no va a ocurrir de manera rutinaria eso va a ser excepcional y el consejo de la magistratura por lo menos le sirve para saludarse eso porque nada más se juntan cada cuatro y cinco años las tiene y punto pero además pueden haber varias partes y cada parte recusa dos partes entonces el tema de la recusación ciertamente es un tema delicado porque es un tema que afecta un derecho del debido proceso a ver si trata alguna otra idea pero fueron preguntas pichamela suave no fueron preguntas que retaban su posición ideológica frente a la vida frente a la economía frente a la filosofía no fueron tres o cuatro preguntas técnicas para un juez de la suprema en ejercicio por dios que triste está eso un momento un momentito como se puede definir el derecho a la autodeterminación informativa y cual es su relación con el avias data perdón mierda que pregunta esa me gustó a mi mira como se rió doña mire ya sabe lo que hizo vamos a ver el derecho al avias data y ese derecho que usted establece es el derecho que tiene es el artículo 70 de la constitución ese artículo lo puso ahí francisco domínguez brito cuando se modificó la constitución cuando se modificó la constitución del 2010 era una aspiración que yo tenía derecho de avias data como derecho de avias corpus el derecho a la data a la información personal los bureaus de crédito juegan con eso pero aquí se infiltra se hackea se brecha todo el mundo aquí a Nuria le hackearon el teléfono y el whatsapp y no pasó nada pero por lo menos está ahí en la constitución y algo es algo y el resto es morcilla como decimos en los barrios el manejo de sus datos personales de determinar qué datos se pueden o no vamos a ver lo que dice a terceros es el monopolio que tenemos nosotros de nuestros datos personales y la avias data es la vía procesal que tiene la parte para proteger para reclamar la protección de ese derecho fundamental bueno dio una respuesta técnica no dio una respuesta tecnológica que diferente una respuesta jurídica técnico-jurídica ofreció la verdad es el derecho que tiene la gente para reclamar la soberanía sobre su data sobre su información personal pero eso es mucho más amplio de ahí pero a mí me satisface esa respuesta hasta ahora yo no puedo evaluar el perfil del juez Lavandier correctamente completamente si cojo su respuesta y la meto en un gráfico de Nolan no va a dar grandes resultados porque realmente no no le hicieron preguntas conforme a lo que la constitución dice que debe ser cuidada de ella que son los artículos fundamentales que van desde el 37 que es el derecho a la vida hasta el artículo 70 que es el derecho de avia data después vienen los deberes fundamentales pero los derechos no le preguntaron nada de eso no le preguntaron sobre que la más de la mitad de presos en República Dominicana son presos inconstitucionales no le preguntaron qué opinas sobre el aborto no le preguntaron qué opinas sobre las migraciones no le preguntaron sobre la sentencia tóxica 168 13 no le preguntaron sobre el intercambio de disparos no le preguntaron de nada de eso no le preguntaron que cuando el presidente jura respetar y hacer respetar la constitución tiene que garantizar por ejemplo vivienda digna y aquí la gente vive a los reyes y viene la tormenta y lo mata como la Olga y Noé y la tormenta Franklin y toda esa vaina no le preguntaron nada de eso de modo que a mí no le preguntaron si cuando una persona va ante un juez tiene que jurar ante una Biblia eso es inconstitucional porque la República Dominicana dice que este es un estado multirreligioso esas son las preguntas que hay que hacerle a un juez que va a ser guardián tutela de la constitución le hicieron cuatro preguntas técnicas ahí que píchamela suave como decía don Álvaro pero no lo sometieron a un rigor multidisciplinario que debe manejar un juez que va a ser guardián de la constitución por eso para mí hay que seguir es más oigan lo que yo voy a hacer con este juez yo le voy a preguntar a él yo le voy a mandar diez preguntas virtuales mire yo soy José Lalu yo quiero soy su comunicador quiero compartir como audiencia que es lo que usted piensa sobre estos temas y se lo voy a mandar virtual no tiene que respondérmela de una vez tómese su tiempo y usted me la responde también si le da la gana se la voy a mandar a él a su asistente a su mensajero a todo el mundazo y si no responde voy a juzgarlo por cómo vaya comportándose porque para mí eso es un tema sumamente preocupante Milton Rey Guevara como juez del tribunal constitucional extremadamente conservador un hombre de un hombre de ascendencia africana rechazándole derechos fundamentales a gente a gente de ascendencia africana directa igual que él o tú que proteges el oro que te pone pobre a ti como decía Manuel del Cabral esa sentencia guión 168 guión 13 es una mancha que pende sobre la gestión histórica de Milton Rey Guevara y nunca se pronunció sobre los presos preventivos y nunca se pronunció sobre el respeto a los derechos constitucionales de la constitución de los derechos fundamentales de la constitución y nunca se pronunció sobre los intercambios disparos por eso para mí el balance de Milton Rey Guevara es un balance ética y filosóficamente y jurídicamente cuestionable que quedó a deber a la constitución que él debió defender que se viola todos los días en República Dominicana y nunca alzó su voz para defender esos derechos fundamentales que la constitución defiende para proteger a nuestro pueblo para mí de 10 a Milton Rey Guevara yo le doy 4 porque desde el punto de vista ético económico se comportó bien no tuvo conflictos de intereses es un tipo confiable pero desde el punto de vista del compromiso con los valores de la dignidad asociado a la constitución quedó a deber por eso a Milton Rey Guevara yo le doy 4 de 10 como presidente del tribunal constitucional de la ciudad ¿Qué es lo que se�ó a la ciudad? ¿Qué es lo que Gracias.